Y ahora, repasemos lo que aprendimos. ¿Qué pasa si un evento Nexus se ramifica más allá de la línea roja? Terribles sucesos. No seas flojo, Loki. Dime qué es. Es cuando la ABT ya no puede resetear un evento Nexus. ¿Ok? Aburrido. Exacto. Y eso llevaría a la destrucción de la línea del tiempo y al colapso de la realidad que conocemos ahora.